Irnos bien tarde es nuestra pasión, tardaron como 10 mil años, apenas nos vamos. Era bien temprano cuando veníamos y ya son las 10 y algo. ¿Te trae, güey? Paso la ruta. Paso la ruta. ¿A ti te vamos a dejar aquí? ¿Tú lo vas a ir? Sí, voy. Ah, bueno, pues ¿me das agua? Cuau, chequen los 6 monstruos que están ahí son campeones con el Chelsea. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Dónde es el campeón, pues! El video. Haciendo el chopping. Puro cochinero. No, 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 no. no lo han visto y yo voy a seguir con vida para que no quieran reto yo no sé si estoy mal, no te saco como un tropeito si estoy mal, no te saco como un tropeito, no te voy a hacer lo que yo y ya que si, aquí no porque no te tengo que perderlo aquí vamos llegando al hotel el área de inconveniencia de sus respectivos chetos con olor a cola como siempre ayúdame a ver que estés sí ayúdame a ver que estés ya me fui mi amor me fui vean que el poquito sepa ya que de la lluvia, ¿cómo se llama? los buenos de la lluvia que mande la lluvia para acá los buenos de la lluvia, ¿ok? y él se canta de que llueva, que llueva que llueva, que llueva que llueva, que llueva que llueva, que llueva hasta el final la verdad, venimos de excursión tengo miedo no, yo estoy como sin nada voy cargando a Javi y Rubén trae 25 kilos de arriba ay no ay, ahora chay la penas mi amorcito me está ayudando ya no me da miedo es que de verdad si ustedes me conocieron tengo un equilibrio de la patada entonces pues me da miedo aparte ay, perece aparte nada más tienen hijos y se los juro que se van a hacer bien miedosas ya para todo decirte que no, ¿cómo voy a hacer eso? sí antes antes cero miedo de verdad yo era como que ah, me quiero tener un paracaídas ah, quiero hacer esto quiero hacer el otro y ahorita no me da miedo si me estás piedras ahorita ay Dios cuidado mira por ahí pero te vas a mojar todo no, pues ya me lo sé ¿tú te vas a mojar ahorita? que te viente pues sí está más fácil mira, ¿qué hay aquí? ¡ah! ¡ay no! pero te pongo el lodo no pasa nada vente ay no, ¿de verdad? pues por ahí estás peligroso pues sí ay Dios ven y abárquete por aquí vete bajando y no caes tan ludo tan drásticamente de lado acá esto está seca es que está muy hondo el lodo no, no, no brinques pues nomás ve pisando un poco un poquito ay me da guácala me da guácala ay ay oscura es que parece cagada ve, parece pupo no porque sea lodo sino porque parece otra cosa vean ay no Dios, guarde te ha quedado dorado te ha quedado dorado dice si se va a aventar o no si, se tiene que aventar y allá para adentro está más si ¿quieres ir? no caso voy para allá no con las cajas ahí subidas también aquí ay pense estoy agarrando aire allá viene la pena allá viene ¿qué? ¿tú te quedaste? ¿tú te quedaste? no es cierto aquí está bien aquí está bien redaloso cuidado siéntate siéntate porque está bien redaloso mira casi sentado con las manos con las manos atrás está más fácil así va me siento aquí así es ah pues andale copiarle a este gallo como es que aquí no voy a desapogar porque si me pere aquí ya somos sí pero vean tiene que venir taparle ay Dios mío ay está más hondo sí, vente ¿no sabes nadar o qué? no ay está bien helado ay ay prestenle el mochilito yo lo meto rodando vas a nadar ahí tienes que nadar poquito pero ya vimos lo que querías que vieras no allá está lo tal me estás echando mentiras Ale nomás para que vaya ok es mentira si es mentira me vas a dar dinero es mentira está bien hondo ay vean qué bonito o sea nos subimos de que por allá y allá nos metimos como a una cueva y de ahí tienes que nadar y hay como otra cueva está bien padre muy bonito les voy a dejar una foto porque se me olvidó grabar la verdad es que está como que hondito y nos estábamos mojando todos y así échate un clavado pues quedan como cinco que se avienta se van a aventar si bien estresado oye el otro ¿qué le dijiste? ya no sé culón ya no sé culón cuidado ¿por qué no te vistas ahí mejor? vaya con el piso a la no se puede arrabiar falta tú a ver con cuidado o sea quédate caminando una allá el chorro para qué lado para allá una dos tres vámonos te golpeaste ahí? oye quiero más hijos vámonos vámonos las rodillas está bien blanco parece gasparín no vámonos mira tú tienes esos botes no me topea también tiene Durán no y eso oílo oílo ah también y azul si vas a matar la panza no le sale completa le sale poquita oigan aquí a mi amigo Pacuso le descargó el Mavic ¿cómo se llama esto? Maverick Maverick sí pero aguante no lo conecto todavía ok se descargó no se van a quedar pegados porque están mojados ok? mucho cuidado por favor Pepe pues aquí mi amorcito hermoso chulo, bello, precioso le está jugando y esto güey no saben que pueden hacer eso qué cosa quitarlo es cierto le está jugando a el mecánico mi bebé es Milusos por eso me caí en y por eso me casé con él sabían pero oigan ya nos vamos del río del primero que fuimos ¿cómo se llama? del Charco Azul es un balón del Charco Azul y ¿qué les voy a decir? ah pues ya nos vamos a otro nos desculpen la calidad del ruido la movedera no sé cuál es la verdad hola ya arreglaron allá al otro race el que tenía se descargó nomás se le pasó pila pues le pasaron batería y ya a ver si no nos quedamos en pie ahora nosotros ya llegamos a comer la verdad tenemos sueño tenemos hambre aquí mi amigo no les puede mostrar su boca porque hubo un pequeño accidente y no no se cayó ya no te voy a grabar tu un pequeño accidente no de verdad no eres incapaz de grabarme no no te voy a grabar de verdad me voy a comer un asadito y un caldito el Topo pidió unos nachos un orden de gorditas una hamburguesa y le pago salsa y limones por favor dice que le falta salsa y limones parrame y de postre ya pidió un plan pero ya que se lo traigan oigan ay que es eso dije ya llegamos al hotel y le digo a alguien por favor que me ponga la casa de papel por la serie por favor si no sirve el control esta tiene la que no tienen las otras pero escucha ese no suele ser favorable para eso ah eso ahí atrás con gris vean eso va a ser un room tour que no hay mucho que ver pero pues oigan una cama un buró lámparas otra cama un aire que no vamos a prender yo digo no se una salita para poner la maleta una bolsa para la ropa mojada que vamos a llevar que se va a apestar horrible el trono que está sanitizado desinfectado y como dice el chau y la regadena y la regadena a gusto cuichi que buscas nomas hay como tres canales no ese de ellos también varias novelas antes ah si esta cura ese se me figura el trino si se parece a la serie el de la serie esta noche aquí nos encontramos en el aquí está mi minera de cosalada aquí nos encontramos con toda la plebada como anda compadre echando una cervecita a gusto a gusto va usted todo bien como anda compadre queriendo echar una policía ustedes sepan esta madre miran miran al rato se hace rape yee se le pegó una patada y la desconectó aqui ale ale ha es un video para youtube subete viejo subete subete es una video para youtube para que se hagan mi compadre sube nomas una una no se las echan no se las echan ¿Aquí nos vamos a echar? Si Ahí va, ahí va Vente, vente, vente Jalo, jalo, compadre Jalo, jalo, jalo Jalo, jalo, jalo Jalo, jalo, jalo Salió la pala que lo dejamos ira jalo Jalo, jalo, jalo Jalo, jalo, jalo Rúita Jalo, jalo, jalo De ahí, 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 ahí dólares ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí se es Spiderman, ¿tú? Muy bravo. Ahí me veo yo. La verdad, está todo cochino aquí ya, pero es parte de, como diría Lalen, son experiencias. Y a los fans. Un saludo para todos los fans de parte de Jorjito Vasconcelitos. Jorge Raciel. Jorjito Racielito Vasconcelitos. Ahorita la vi, miró que tiene J, R, no sé qué. Y dijo, ¿por qué J, R? Jorge Raciel se llama Raciel. No es cierto. Le dije, qué raro. No tiene nombre de Raciel. Le dije, no tiene cara, pues. Oye, pero los Racieles estamos guapos. Mírala. Hola, cuéntanos cómo te sientes. ¿Qué has sentido en este viajecito? Pues nada, muy a gusto. Muy a gusto. Casi ni se quemó las rodillas. A nadie yo le hago el fe. No tosé a las fotos. Rigo, ya saben bien cómo soy. Alguien me se llama de su curso. No nos conociendo. Saben que estoy al millón. Los caballitos, ¿eh? Ah, y ya llegamos. No se miran. voy a decir una cosa, el río está creciendo este río está creciendo y yo regreso ¿ya viste a qué huele? a qué huele está con un gallardo Javier, la de ellos no te vayas a ir para dentro aquí voy a ir, mi amor ¿y dónde te vas a ir, mi amor? ¡Eso! ¡Ey, Javier! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mamá, pero yo me quedo mojando! ahorita, mi amor, porque tiene corriente ¿qué quieren hacer? mira, ya también tenemos público yo nunca he venido para acá, la verdad está súper bonito del medio, de cuando estás caminando por el medio y vuelcas para allá, se ve bien padre ¡Uy, qué hace, Pippi! ahí llegaron más al refuerzo dice la Sheila yo opino que lo avienten más para atrás y le dice la Mari, mi comadre nosotros no hay que opinar porque no sabemos ni madres de eso y la verdad pues sí, no sabemos ni qué onda ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! El comadre está listo para salirse del raíz de colaporte ¡Sí! Estás a remangas Estás greater ¡Tú television! Está peleando, ya está peleando Cagado o andaba el pendejo que a la mamadita que dice, ¿no? Lo primero que llego es el gordo, la verga. No va a ser que lo lleve el rey, ¿no? Vamos a abrir un celular. No sé. ¿Dónde lo dejaste? Y ya se fue del río. Ay, no manches. ¿Dónde lo traigo? ¿Dónde lo traigo? Ay, no, ya, Len. ¿Cómo está? No lo traigo yo, la verdad. Este es mi eduletito, papá. Y le dije, te lo guardo, mira. Aquí vinieron. Uy, no. Se lo llevó el rey. El río. Pues no, o sea, no sé ni dónde quedó. Pues si no está aquí, ya se lo llevó el agua, amor. El agua ha llegado hasta acá. No, siempre lo ponía acá. Se lo hubiera caído. O allá arriba. ¿Y por qué no vamos a buscarlo? Vamos, ¿a dónde? Vamos, calma. O sea, aquí está. En paz descansa el teléfono del Ale. Conectando. Conectando. Pero yo no sé quién va a ser DJ. Yo no traigo música. ¿La memoria? ¿Está chica? ¿La memoria? Sí. Ay, chale, tan padre que está la música. ¿Dónde se la vuelta, pues? Buscando el teléfono. Por si se cayó ahí. Porque dice que él se acuerda de haberlo puesto ahí. Pero pues, ¿quién se sabe? Yo creo que ya se lo llevó el agüita. La verdad, no sé qué me pesa más. Si el teléfono perdido de Ale. Si todas las fotos que tenía de la bebé. Si tenía todas las fotos desde que estamos de novios. Así desde que nos conocimos, pues. Nuestra conversación. O la playlist perrona que traíamos. La de ella traía un músico con perro. A ver, ahora con qué música nos vamos a echar. ¡Ah, eso fue Javier! Oigan, todos los que nos ayudaron. ¿Qué creen? ¿A este se le fue el teléfono? No. Se le fue. No lo grabaron. Ah, no. Lo grabaron el teléfono en ese. Y no lo grabaron. No, el video va a salir. Si no, se me pierde a mí también. Se estoy desplegando para que no se espare. No, el video va a salir. No, el video va a salir. Una, dos, tres. Allá mi comadre nos está ayudando con detrás de cámaras. Está este excelente servicio comadre. Nada más para su ayuda. Una puta piedra. Váganos. Para la derecha. A ver, lo voy para atrás. Vamos atrás. Agua, lo voy para atrás. Agua, lo voy para atrás. Agua, lo voy para atrás. Pero ya no piedras. Agua, agua. Agua, agua. hay problemas que sucede oye ya nos vamos a el que perdió su teléfono se ve bonito bien verde la gente me vengo muriendo de frío vean saludan aquí es la presa ahorita vengo aturdida la verdad casi no hay agua aquí estamos ya nos vamos ya comimos bueno no comimos yo la verdad se me perdió mi teléfono ya estoy muy triste por eso no lo doy a notar porque van a decir mira la nena anda aguitada así mi corazón se quebró así en dos si ni modo bebé mejor el teléfono que nosotros vean la verdad está muy seca esperemos que con la lluvia se componga que creen se me perdió mi teléfono ay no quiero decirlo ya asco asco quien lo mío quien lo mío guácara lo míaron yo pensé que se me perdió yo pensé que se han que van salados los animales esos ay la verdad vengo toda entomida con pelos de loca tengo mucho frío oye y aparte me doy con la vaga toda mensa hace ratito y sigo así como que ahogado dice a alguien que es una broma que escondí su teléfono no ya en serio no no amor aquí llegó la people pero faltan otros dos intrusas anda bien caliente anda cachora no sé que le dieron que está haciendo baila 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 la pelusa la pelusa todo el brazo el otro aquí finalizamos el video un saludo para todos mis fans los veo en el próximo oigan que talla es es otro mío oigan pues el video donde nos les damos la bienvenida al video valió gorro porque lo había grabado con el teléfono de alguien me lo había prestado para grabarlo y pues se fue pero a pesar de eso el video fíjense que se ve bien también hay una que otra parte en la que los videos se ven como que más cortos pero no sé por qué sea creo que es porque la cámara estaba en HDR algo así yo creo porque grabé igual o sea de que ha costado entonces no entiendo igual pues se los puse no está muy muy de buena calidad del video pero fue lo que se logró hacía frío estábamos mojados llenos de lodo o así igual yo se los quise compartir y espero que les agrade que les haya gustado no lo finalizamos porque ya estábamos bien cansados pero igual eso lo hicimos con mucho cariño esperemos que les guste y pues nada bye